igual yo aquí estoy con mi asistente él él sabe de todos mis movimientos él está claro tarde tarde regálame un segundo de suerte dame la obra en 6 cuartos no reyes mira son las oye para dónde va usemos el puente cual puente manito yo no uso eso primero tiene que llegar yo no veo carro yo soy un corrido soy true corrido en ese momento que yo estoy es el corrido si no me conoces bendición vamos pues dale que yo voy a coger puente o esperante bajo el puente que es un corrido